Venezolanos en busca de una firma Chino, ¿ya te vas a ir a practicar béisbol? Sí, José Hito, porque me estoy preparando para entrar a una academia Está bien, Chino, espero que llegues a una academia y que Dios te bendiga Y ya sabes, bastante fundamento para que puedas llegar a una academia Amén, así será, con el favor de Dios y mi esfuerzo, gracias por su apoyo Así va a ser, hijo, así va a ser, pero ya sabes, cuando tengas grande el día, no te olvides de mí ¿Cómo me he olvidado de usted, señor José Hito? Más bien, cuando te hallan las grandes, le voy a mandar para que me vaya a ver jugar Cuando llegan de Dominicana ¿Cómo dirá el Chino por allá por Dominicana? Ese le está yendo bien, yo sé que sí ¡Chino, ¿cuándo llegaste? ¡Mira, Chino! ¿Cómo estás, Chino? ¿Qué de tu vida, mijo? ¿Cómo te fue por allá? Espérese un momentico, señor Me llamo Carlos Obando, prospecto número uno de los doyes ¡Ay, qué bien, Chino! Me alegro que haya firmado con los doyes Los doyes, eso ¿Te quieres tomar un refresquito? Señor, yo no tomo eso Yo tomo es Gector Y aparte, voy muy apurado porque voy a hacer mi rutina Agente, ya me compraste una jipeta ¿Quién ve el Chino, ve? ¿Y qué será una jipeta?